Sevilla será la sede en el próximo mes de octubre de la conferencia anual de Elite Travel Group, un consorcio de 85 agencias de viajes independientes de Inglaterra. El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha sido el encargado de hacer este anuncio que supondrá para la ciudad de Sevilla un importante retorno económico. Este evento, como se ha dicho, es la segunda vez que se celebra en Andalucía, se celebrará en octubre y está prevista la asistencia de unos 150 delegados entre turoperadores, compañías aéreas, empresas de cruceros, alquileres de coches y otros. De esta forma, la cita presenta una oportunidad única para mostrar la oferta monumental y cultural de Andalucía, un aspecto que motiva el 23% de las visitas de británicos a Andalucía. El hecho de que la conferencia se celebre en un lugar como Sevilla, les decía, también añade un extra, porque supone poner en valor, para aquel que no lo conozca y para el que lo conozca, dimensionar todavía más si cabe, toda la potencialidad turística que Sevilla tiene, desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva monumental, desde la perspectiva gastronómica, con toda la riqueza que Sevilla ofrece no solo como ciudad, sino como provincia. De otro lado, la World Travel Market 2013 ha servido también de marco del acuerdo alcanzado con el operador británico Jettos.com. Y en cualquier caso, es un operador con unos números muy importantes para Andalucía y con unas posibilidades, por lo que nos han planteado, de crecimiento importante. Queremos consolidar y ampliar lo ya existente y abrir alguna nueva ruta, que en el caso concreto, por su análisis y por sus previsiones, la sintetizan en la posibilidad de Sevilla. Este acuerdo permitirá incrementar la llegada de turistas británicos a la comunidad andaluza.